Música Sí, tenemos la escritura. Sí, ya más beneficios para el hogar porque no paga uno arriendo, porque el arriendo es más o menos mensual, entonces ya deja uno para otras cosas. Música Porque mi finca se perdió. Yo no la pude vender, yo no pude recoger las cosechas, el ganado se lo llevaron, todo, todo se lo llevan. Es muy difícil volver a estar como estábamos antes. Nunca, jamás, jamás. Música